¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando en un nuevo episodio de Outlast Nos encontramos en el hospital psiquiátrico de Monte Massif En el cual habíamos llegado en el episodio anterior tras salir corriendo de unos perseguidores Que yo creo que eran los gemelos Y llegamos hasta aquí, hasta esta zona En la cual nos decía una voz que subiésemos al montacargas Subimos al montacargas y al llegar arriba nos golpeaba Nos ataba de pies y manos Y nos torturaba hasta el límite de cortarnos un dedo de cada mano Un caos, un absoluto caos Antes que nada he de decir, he de pediros disculpas Porque los 5 primeros minutos que había grabado ya de este episodio No se han grabado, ¿vale? No se han grabado, no sé qué leches ha pasado Cuando me he fijado la capturadora estaba apagada Y no estaba grabando Así que no he muerto Ha sido solamente 5 minutos Prácticamente ha sido la intro en la que os comentaba lo que había pasado en el episodio anterior Y solamente había salido de una habitación De la habitación en la cual nos cortó los dedos Me metí en otra Empezó un hombre a gritar Llegó Trager, el hombre que nos cortó los dedos Y empezó a perseguirnos Y ya está Simplemente vine corriendo Me subí por esa trampilla que veis ahí Pasé por el túnel Por un respiradero Y caí aquí Y ya está No he hecho más De todas formas os voy a enseñar el recorrido que hice Para que veáis Lo que he hecho Me sabe fatal Cuando me pasan estas cosas Y el problema es ¿Por qué no cargo partida? ¿No que hagas partida Charlie? ¿Vuelves a hacerlo? Sincillamente Lo he hecho He hecho eso En cuanto he visto que no me he estado grabando He cerrado el juego He vuelto a abrirlo Pero aquí parece ser que el caer aquí Hace un autoguardado que me ha sobreescribido Sobre el punto anterior Así que Nos ha dejado bien jodidos Lo que no sé Tenemos que andarnos con cuidado Por aquí vine corriendo Y me subí aquí Por cierto ¿Qué hay que hacer? Objetivo Alcanza la planta principal del pabellón masculino Ese es nuestro objetivo Suenan pasos Continuamente Vale Vale Pero ya no se puede No se puede abrir Te lo digo Salí por esta puerta Vine corriendo Vine corriendo por aquí Me perseguí a Trager Que es el hombre loco este Me subí a por ese conducto Pasé Y caí Por ahí Aquí Y aquí me hizo el autoguardador Eso es lo único que he hecho ¿Vale? En aquella puerta Doble puerta que habéis visto Que no se abría ahora Que ya no se abre Esa habitación Es una habitación grande con camas En la cual pues nada Simplemente había uno Que se puso a dar Se puso a dar voces Y demás Y simplemente empezó Llegó el trager Ya está Salimos de la habitación En la cual nos cortó el dedo Aparecimos en la habitación Con muchas camas Ahí empezó a pegar voces Y venimos corriendo aquí Pum Ya está No pasó Nada más Así que bueno Dicho eso Me quiero olvidar ya de eso Vamos a ponernos manos a la obra Oh Oh No hay más gente Eso es terrorífico Tío Va Viene Tío No hay más gente No hay más gente No hay más gente ¿Por qué? ¿Por qué? Joder Joder que lío Vamos Joder que estrés Por favor No puedo con mi arma Se ha ido No hay más gente Joder que en el momento En el que se pueden A pegar voces Uy O sea Corred No hay más gente No hay más gente Tenemos un documento Solitud de cambio de puesto Vale Solitud de cambio de puesto ¿A quién corresponda? Después de dos meses sin respuesta Esta es la tercera vez Que pido un cambio de puesto Ya no quiero seguir trabajando En el monte masif Llevo toda la vida Siendo enfermero Pero nunca había experimentado Tal nivel de secretismo Y de falta de respeto Todo en Tengo incluso sospechas De que ciertos pacientes Podrían estar sufriendo abusos Conozco personalmente El caso de dos de ellos Que fueron trasladados Al pabellón del sótano Y nunca volvieron Si no recibo respuesta A este correo electrónico Me veré obligado a dimitir E incluso sopesaré La opción de ponerme En contacto con la prensa Gracias por su interés David Anaporna Una pila por aquí ¿verdad? No, no ninguna pila Porque si no Vale Vale Vale, la llave La llave? ¿Para qué? No No, 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 no No, 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 no Vete por favor Vale Llave del ascensor Vamos Vamos Ascensor Vale, vale, vale Vale, vale, vale Por aquí ¿Este? Sí, 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 sí Vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué cojones? Cuídate aquí Vale, es cinemática Es cinemática Es cinemática Muere Muere, te joder Vale, vale, vale Vale Bueno Una nota ¿Cómo hacer zumo de trager? Paso 1 Estrujar Vale, pues Ah, por aquí Vale 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 Punto de guardado Nada No sé si era por ahí No se abre ni una, tío Está tan Tengo una cara de 5 botas, tío Por arriba O No No se abre El mismo objetivo Alcanzar El pabellón masculino Vale, vale Por aquí ¿Se abre? No Trabajo en equipo Trabajo en equipo Tengo una pila Tengo una pila Opa ¿Es el sacerdote? ¿Es el sacerdote? ¿Es el sacerdote? Gracias a Dios que has sobrevivided Yo esperaba que ese maníaco secular te haría como los otros Busca el padre Martin en el exterior Vale 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 Madre Madre mía No hay nada Vale Estos pasillos tan oscuros Tan Pabos ¿Qué es esta música? Parece que venga nadie Hasta aquí ya no hay nada, ¿no? Están todos los guardias Asesinados Vale 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 Va a ser por ahí yo creo. Está todo lleno de humo. Oh, una pila. Vale. Vale, 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 vale. Vale. ¿Se apague? Todo a la tienda, tío. Vale. ¿Verdad? 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 Yo tenía que arruinarlo. Todo. Murkoff tomó mucho de nosotros, usó nos, nos convirtió a estas cosas, porque nadie se preocupa a un poco de lunatíces. Entonces, dejála arruinar. Arruinar toda la cosa maldita. Sí. ¿Verdad? Madre mía. Pobres. Que arda. No soy la única víctima de este lugar, ni mucho menos. Un hombre prefirió la muerte más dolorosa e imaginable, morir quemado, antes que permanecer aquí un minuto más. Bueno. De la cocina no puedo ir. Un cuerpo, tío. Madre una cocina. No puedo ir. Vean las manos, los dedos. Ah, es por aquí. Cafetería. Esto mantiene tensión este juego, que no lo podéis ni imaginar. Pamfleto de desorden de estrés por proximidad psicopatológica. Si ves cosas, dilo. El desorden de estrés por proximidad psicopatológica no es motivo de vergüenza. Habla con tu supervisor para recibir la ayuda de un consejero de éxito, Murkoff. Vale, no hay nada más. Seguramente se podría conseguir el documento. Vale. Baños, cafetería, lavandería. No hay agua en el sistema. Primero tienes que abrir las dos válvulas. Vale. Bloqueado. ¿Qué pasa? No, el gordo. Hostia. Lo que luego ya está VP JPO. No. No, no. Mi contacto. Cómo, VII, mañana, no. Nos hemos traído healthy. No hay sería igual. Por aquí, por aquí, por aquí Vamos, 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 que viene, que viene Uff Uff Pedazo de animal Madre mía, por aquí ¿Eh? ¿Cajones? No Quieto, eh No me jodas Están muertos Están todos como rapados Pero se han rapado a todos Vale, aquí está La válvula Vale Me falta otra Vale Tenemos que apagar los fuegos Son dos válvulas Hemos quitado una O sea, hemos activado una Me falta la otra No confundirme Ahora Tenemos que ver Todos los pequeños Pero ¿Quién es un bebé? ¿Quién es un bebé? ¿Quién es un bebé? Oh, tú Sí No 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 ¿De qué mente Psicopata salió este juego? De verdad Hostia, puta Me mata Me mata Me mata Me mata Joder, macho ¿Es que estaba justo ahí? Vete, vete, vete Vete Vete, no me canpes, hombre No me canpes ¿Quién es un bebé? ¿Qué? Alguna leche ¿Cómo me ha visto, tío? Se estaba agachado Se estaba agachado, tío No sé si me voy a ir hasta aquí ¿Cómo me ha visto, tío? ¿Qué pasa? No, no puedo creer que está ahí Gira a la derecha de la bandería, ¿no? Hostias, que viene Que viene Esto es estresante, joder Está aquí mismo Está, está, está aquí Está aquí al lado Uff, chaval Uff, chaval Gente Yo creo que lo vamos a dejar aquí Vamos a dejar este episodio de aquí Eh... Muchísima atención Hemos conseguido dejar ya atrás a Trager Y hemos acabado No solo hemos dejado atrás Sino que hemos acabado con él Ya sabéis En esa... Enfrentamientos de mano a mano Ahí en el ascensor El cual al final pues Hemos conseguido que el propio ascensor Aplastara y acabara con él Nos vengamos Nos vengamos Porque nos amputara A esos dos dedos Atravesamos esa zona Llegamos a una cafetería llena Llena de... Prendida totalmente Todo lleno de fuego Nos encontramos con una... Con un... Con un paciente El cual nos dijo que estaba Prendiendo fuego a todo Porque estaba harto De todo lo que estaba ocurriendo ahí Que nadie se preocupaba por ellos Así que tenemos nosotros como objetivo Para poder escapar de aquí Porque tenemos que salir por la cocina Pero no podemos llegar a la cocina Porque está todo incendiado Así que tenemos que activar las válvulas Apagar los fuegos Y dirigirnos entonces ya así A la cocina Y de esa forma salir de aquí Para reunirnos con el Padre Martín Al cual nos hemos encontrado Y con el cual nos tenemos que reunir En el exterior Así que... Lo dicho Lo vamos a dejar aquí Volveremos en el próximo episodio Tratando de activar esa segunda válvula En esta zona La válvula de la lavandería Like y compartir si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que os pueda ir leyendo Suscribirse al canal para más Outlast No olvidéis darle a la campana Para que os lleguen las notificaciones Seguidme en redes sociales Que encontraréis siempre abajo en la descripción Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!